Tengo al licenciado Miguel Hernández Vivoni en línea telefónica. Buenos días, muchas felicidades. Igualmente para ti, Carmen, y para toda la red de audiencia. Oiga, parece que le dieron champú, champú de cariño. Me siento muy honrado y lo que me obliga es a estar más comprometido con nuestra gente en los residenciales públicos para trabajar con ellos de mano a mano para mejorar su calidad de vida. ¿Le sorprendió esa manifestación de afecto y de respaldo a que se quede usted como administrador de vivienda pública por parte de la gente de los residenciales o usted se lo esperaba ya? No, fíjate, me sorprendió mucho la iniciativa de ellos. Como tú muy bien sabes, fue un nombramiento que el gobernador dio a la luz pública el lunes. Así que me sorprendió muchísimo que en tan poco tiempo ellos se organizaran e hicieran estas manifestaciones que realmente me enorgullecen del trabajo que se ha realizado por los pasados dos años y medio. Y como te dije, me compromete aún más con ellos en trabajar juntos por mejorar la calidad de vida. ¿Será por descontado que lo van a nombrar? ¿Ya usted está en este puesto? Bueno, yo actualmente soy administrador interino y lo que se haría después es el nombramiento por los próximos siete años para darle continuidad al trabajo. ¿Será por descontado que lo van a nombrar porque tienen los votos para hacerlo? Estamos trabajando con cada uno de los miembros del Senado de Puerto Rico, tanto con la mayoría como con la minoría, porque queremos explicarle nuestro plan de trabajo a los miembros de la minoría, que posteriormente serán la mayoría parlamentaria, para que sepan cuáles son los programas que hay y todos los proyectos que estamos trabajando en vivienda pública en coordinación con el gobierno federal. ¿Los miembros de la minoría, que serán mayoría a partir de enero, han visto con buenos ojos su permanencia que usted se quede, o lo han visto como que le atornillaron a alguien de la administración de Puerto Rico? Bueno, mira, hay de todos en la viña del señor. Hay gente que piensa que están atornillando, hay otros que piensan que sí, que realmente hay que darle continuidad y entienden cuál es el acuerdo que existe actualmente entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal respecto a vivienda pública. Ya hablamos con el gobernador electo y senador García Padilla, referente a este nombramiento. Hemos hablado con el portavoz de la minoría, José Luis Dalmau, y nos proponemos seguir hablando con toda la minoría parlamentaria para, como tú dije, muy bien explicarles los planes y qué es lo que estamos trabajando para los próximos años. ¿Y qué le dice García Padilla? Bueno, pues mira, fue una conversación muy cordial donde le explicamos lo que queríamos hacer y realmente pues nos dijo, mira, de la misma forma en que hablé de ti cuando te confirmamos para vivienda, que obviamente la delegación del Partido Popular votó por este servidor, de la misma forma lo haré y con la esperanza de seguir trabajando juntos. Así que yo le dije que eso es lo que queríamos, trabajar en conjunto, que la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, la mayoría de los miembros van a ser personas que pertenecen al gabinete del gobernador electo. Así que hay que trabajar de la mano y hay que trabajar en equipo para poder echar esa agencia desde adelante. ¿Y usted puede trabajar con el gobernador, Néstor? Claro que sí, yo hago mi trabajo, el trabajo, hay una sola forma de hacerlo y es trabajar bien. En ese sentido podemos trabajar con cualquier persona, con cualquier administración, porque nosotros nos vamos a dejar llevar por las leyes y los reglamentos y en coordinación siempre con el gobierno estatal y gobierno federal. Gracias, licenciado Hernando Vigoni, por contestar nuestra llamada. Muchas felicidades esta Navidad y de cara al próximo año. Muchas gracias, Carmen, a ti y esperamos que este nuevo año te traiga muchas cosas buenas. Gracias. ¿Cuándo lo confirman? Bueno, la sesión está pautada para el 4 de diciembre, así que esperamos que en esta semana podamos comenzar a trabajar con todos los papeles y se confirmen en esta semana. Pero la silla ya está caliente porque ya usted la viene ocupando interinamente hace un tiempo. Exacto, hace dos años y medio. Ya la calentó. Fómonos, pues muchas gracias por tu tiempo y gracias por contestar nuestra llamada. Un placer siempre. Fómonos. Bueno, ya ustedes escucharon al licenciado Hernández Vigoni. Hay varias noticias.